¡Nilo! ¡Y es hora de ir a la escuela! ¡Ándele, ándele! ¡Que vamos a llegar tarde! ¡Ándele! ¿Y ahora tú qué te traes? I'm going to school by myself. Y dale con la misma matraca. I'm old enough. Amor ni nada. No te sabes limpiar bien las nachas, mucho menos encaminarte a la escuela solo. ¿Y qué estás haciendo con el dinero del crucifijo? ¿Cómo? Pues yo quiero ver ese something que vas a comprar. Ándele, coma. Mami will let me go to school by myself. ¿Y usted ve a su mamá aquí? Ándele, tome su café. I don't want any coffee. ¿Cómo que no quiere café? ¿Usted no sabe que los que no toman café cuando son jovencitos se hacen huevones ya de grandes? Papi said it's bad for your heart. ¿Y qué sabe su papá? Si él lo viene tomando desde que era más chiquitito que tú. Y yo, mírame. ¿A poco me ves muerta? ¿Qué sabes? No te vas a ir a la escuela. Mami dice que no sabes cómo escribir tu nombre. Pues no se tome su café. ¡Cómase el pan! Dime la mano, déjeme darle la bendición. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto conmigo? No quiero que me lleves a la escuela y voy a casa por mi mismo. Dime la mano, condena a un muchacho. Por la señal de la santa cruz voy a equilibrarme de todos los males míos. ¡Ya! 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 Los madre. Losродos. Losños. Los En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Virgencita de Guadalupe, ten comiendo a mi niñito. Diosito mío, ten comiendo también a mi niño. Cuídeme lo que no le pase nada en el camino. Padre Nuestro que estáis en el cielo, santificado. Huele a Dios. Centro de Nuevas Instrumentas en el Perito de la Ciencia. Carlos, ¿cámos el frío de la cárcel? Sí. I got to get out of here in a few minutes, so don't take your time with this, alright? Okay. Hey, 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 what are you doing, stealing from me? I'm talking to you, what are you, stupid or something? Goddamn Spanish kid's always coming in there stealing my candy. You don't get nothing for free in this country, kid. Hey, Carlos, you tell him. You tell him it's Spanish so he understands. The next time I catch him stealing my candy, I'm going to call the police, okay? You understand me? La policia, okay? Now get the hell out of here. And you were where you were, where you were. Esperando aquí como loca. Hace una hora que se acabó la escuela. Yo no veo de malo que yo te encamine a la escuela. Sí, yo sé que a ti te da vergüenza. Pero qué tal si algo te pasa? Algo malo te pasa y yo aquí de mensa sin saber qué hacer. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué estás chillando? Los niños no chillan, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Pues, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo en la escuela? ¡Contéstame! Contéstame para aclarar qué es lo que pasó. ¿Ah? ¿Qué te hicieron, Milo? ¿Qué te hicieron? ¡Contéstame! ¿Qué te hicieron? El hombre de la tienda me sentó. ¿Estés? ¿Qué te hicieron, señora? Sí. Yo quiero saber quién me espantó a mi muchacho. Fue alguien en esta tienda. Pues el dueño lo vio robando. ¿Cómo que robando? Si mi nieto no roba. ¿A poco usted lo vio? No. Entonces, ¿y usted por qué no lo defendió? Yo por qué voy a defenderlo. Porque es de su misma raza. ¿De mi raza? Si yo ni siquiera lo conozco. ¡Ay, no se haga usted, pendejo! Que bien pintadito tiene el nopal en la frente. Yo quiero hablar con el dueño. Pues no está. Salí quizás no regrese. Pues yo no me muevo de aquí sin aclarar esto. ¿Pero qué va a aclarar a usted? Si todo está claro. ¿No le va a agarrar un robando? ¡Ay, mi madre debe tener usted! Mire, señora, con mi madre no se meta. El que no debe tener madre debe ser su nieto, que nada más anda como perro faldero lamiendo de las nahuas. ¡Cállese si no quiere que le rompen los hijos! Mire, señora, mejor váyase. Me vas a matar la clientela. Pues por eso estoy aquí. Para decirle a todo el mundo que aquí trabajan un par de chumar. Carlos, what's going on? I told you I don't want this kid in my store. Dígale, dígale! Dice que no quiere a niño en la tienda. Que no quiere al niño en la tienda. Mi hijo no es un ladrón. She said the boy doesn't steal. Carlos, I don't need this shit. I caught the kid putting the candies in his bag, and that's the end of the story. Ya ves, si le estoy diciendo que la agarró metiendo dulces en la mochila. Pues estará ciego. Mi criatura es inocente. Innocent. Carlos, tell her I did the kid a favor. You know how it is around here. They all start out the same way. They nickel and dime shit, and then they graduate to better things. I don't want the kid in the store. ¡Es que se enoje! ¡Que se enoje! Yo no me voy de aquí sin un perdón para mi muchacho. Frank, she doesn't want to live. She wants an apology. Apology? Tell her what is she, stupid as this kid? ¿Qué estúpida? ¿Qué me dice? ¿Ah? Okay, look. How do you say it in Spanish? Out? Fuera, fuera, out. Get out of the store. I don't want you in the store, okay? Out. Dígale a este cabrón que nosotros no somos ningunos animales para que nos arreempuje como manada de cerdo. Deberías tener más huevos para otra cosa en vez de espantar a los niños. Hijo de mala madre, viejo degenerado, que se ha creído. Vete a chingar a tu madre. Carlos, what the fuck is she saying? Say a punk is getting... No, 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 Frank, she's just mad, Frank, that's all, she's mad. She's mad? Well, you want to see mad? I'm getting mad, okay? I'm mad. I want you out of my store. You want an apology? Let me call the police department. You can give an apology to the police department. Let me get them on the phone for you. Sí, pues llama a la policía. Sí, llama, llama a la policía, cabrón. No puedes conmigo, que vas a pedir ayuda a la policía. Eres un viejo degenerado, que solamente con los niños te metes. No puedes conmigo. Putana, esa es la tu madre. ¿Y quién es? Pa' que te pague todo el dinero ahí, señor. A ver si esto te paga todo el dinero en la tienda, desgraciado. A ver, métete la tienda en el culo. Y métete toda la tienda, toda la tienda completa, métete en el culo. ¡Cállate, que vaya fruta! ¡Eres tú la estrella! ¡Eres tú la estrella! ¡Eres tú la estrella! ¡Eres tú la estrella! ¿Qué le va? ¡Eres tú, cabrón, hija puta! ¿Qué te has creído tú que me vas a dar aquí? ¡Aquí! Get out of my fuckin' store, you fuckin' freaks. Get out, get out of my fuckin' store. Get out of my fuckin' store, you fuckin' freaks. ¡Que fuerte, abuela! Pes llover, gi a peper. ¡Ay, tú luis! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video